Se juntan los triunfadores, los artistas que están en el corazón del pueblo, claro, como siempre, Pueñequita de Pachaguayua, Águila de Apurima, Galajeño de Andamarca, Amorosucha de Canarias, siempre con la gracia de producciones musicales del pueblo, para el pueblo. ¡Oh! ¡Llea, mamá, sallea, sopa! Anda, mara, querido y lindo, santo de noy, celoso maña y que sumana gusta guancho. Anda, mara, querido y lindo, santo de noy, celoso maña y que sumana gusta guancho. Tomaru papas, sekaru papas, macharu papas, hopiaru papas, yangala marotá, yangala huachcán, que. Tomaru papas, sekaru papas, macharu papas, hopiaru papas, yangala marotá, yangala huachcán, que. ¡Vamos bailando, vamos gozando nuestros carnavales! Anda, mara, querido y lindo, santo de noy, celoso maña y que sumana gusta guancho. Anda, mara, querido y lindo, santo de noy, celoso maña y que sumana gusta guancho. Tomaru papas, sekaru papas, macharu papas, hopiaru papas, hopiaru papas, yangala marotá, yangala huachcán, que. Tomaru papas, sekaru papas, sekaru papas, hopiaru papas, hopiaru papas, alcañala huachcán, que. ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! Con esta canción un saludo a los hermanos de Nacía Cacha Vamos Juan, Cheche, Quinto, Severo, Caputo y Capitán ¡Cuántos cantos queridos! ¡Vamos John de Arco, el popular Chiri! ¡Cómo bailan, cómo bailan! ¡Arriba, Puccio! ¡Luzanas! ¡Anda, Mata, Chipamu! ¡Ay, Tahuacho! ¡Ay, vida! ¡Arriba, Quero, Bamba! ¡Tuta la vida contigo, muñecita! ¡Anda, bailanito y lindo! ¡Puccio, lindo y cuchimanalai! ¡Es para tu Cahuacho! ¡Anda, bailanito y lindo! ¡Puccio, lindo y cuchimanalai! ¡Es para tu Cahuacho! ¡Cajikuna meul, dukcirunvaka! ¡Yuta guna meul, chayarunvaka! ¡Soyisotereypo! ¡Ipa, gurichkange! ¡Cajikuna meul, dukcirunvaka! ¡Es que nachambes, sayajunvaka! ¡Guarmi con aglab! ¡Selvaka, chachkange! ¡Yolala! ¡Yolala! ¡Anda, bailanito y lindo! ¡Bru, carichoy! ¡Kumshimanalaike! ¡Manasuta wancho! ¡Anda, bailanito y lindo! ¡Bru, carichoy! ¡Gurramanalaike! ¡Sumanalvaka guanchi! Cajikuna meul, dukcirunvaka! ¡Yuta guna meul, chayarunvaka! ¡Soyisotereypo! ¡Nesatoderexkange! Cajikuna meul, dukcirunvaka! ¡Es que nachambes, sayajunvaka! ¿Cuál es mi cuacata? Si va a cachachar Y ahí están mis amigos de la tierra linda de Guayana Salud, Miguel Peipe, el popular costudo Vamos, Rubén Galíez Belgar Y ahí está, el gato de azucre Los malditos de la jarana ¡Vamos, Marina! ¡Felicita, Garriacho y esposo por un buque, querido! ¡Siempre bailando! ¡Siempre gozando! ¡Con estilo y apariencia! ¡Vamos, muñequita! ¡Vamos, chata, pumay, coi! ¡Ata, pumpe, chispa, eque! ¡Y ahí está, chiquita, pumay, coi! ¡Ata, guapa, chispa! ¡Siempre gozando! ¡Vamos, muñequita, pumay, coi! ¡Ata, pumpe, chispa, eque! ¡Y ahí está, chiquita, pumay, coi! ¡Ata, guapa, chispa! ¡Siempre gozando! ¡Vamos, muñequita, pumay, coi! ¡Ata, guapa, chispa, eque! ¡Y ahí está, chiquita, pumay, coi! ¡Ata, guapa, chispa! Y la chela hasta arriba Y los vasos arriba Saltando, saltando, saltando así, así Gracias, producciones musicales del Pueblo para el Pueblo